Saludos compañeros en el estudio y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la tarde nosotros nos hemos trasladado hasta el barrio Buenos Aires donde lamentablemente una señora de nombre Soyla Barahona pierde la vida y pues lamentablemente esto se está dando bastante en Puerto Cortés todos los días una persona está perdiendo la vida ya en el lugar están las autoridades correspondientes para dar seguridad a la zona y pues que sean los agentes de la DPI que hagan las pesquisas correspondientes si se nos ha informado que esta persona respondía con el nombre de Soyla Barahona vamos a intentar platicar con algunas personas que están por acá y que de repente pueden apoyarnos con esta información Buenas tardes señora, ¿qué fue lo que pasó? No, yo no estaba, yo vine hace poco de allá ¿Es conocida la señora? Sí, dicen que es conocida, ¿saben quiénes la conocían bien? todas que están ahí del reloj Ok, ¿cuál es su nombre? El reloj Melina Orellana Muchas gracias doña Melina vamos a mostrarle en imágenes cómo ha quedado pues la humanidad de doña Soyla Barahona según nos están informando es que esta persona lamentablemente fue atropellada por un vehículo que pues hasta este momento desconocemos, ¿verdad? vamos a intentar platicar pues con los familiares y que sean ellos los que de repente nos informan dígame más o menos a qué se dedicaba la señora, ¿cuál era el nombre? Soyla, mi abuela andaba siempre en el centro recogiendo botes ¿Una mujer muy activa a ella? Sí, no le gustaba estar en la casa ¿Usted qué es de ella? Es mi abuela ¿Cuál es su nombre? Adamaris Muchísimas gracias doña Adamaris y mire estas imágenes que nos está mostrando Noris de esta pues señora que lamentablemente hoy pierde la vida pues a causa de un atropellamiento según nos están informando así que siguen las muertes violentas en nuestro municipio la imprudencia todos los días hay accidentes hoy se reporta pues una persona más que pierde la vida y nos informan también que pues es abuela de uno de los empleados que trabaja para un canal local en el que pues también nos desarrollamos esto es lo que está pasando en el municipio la imprudencia por parte de los conductores la alta criminalidad la falta de elementos de la policía que pues estén ubicados estratégicamente está ocasionando este tipo de sucesos que únicamente entristecen a las familias porteñas con estas imágenes que Noris nos comparte nosotros volvemos a los estudios en Tegucigalpa ¡Gracias! ¡Gracias!